El segundo paciente confirmado con coronavirus en Nicaragua falleció la noche del jueves, seis días después de que el gobierno anunció la detección del caso. El gobierno anunció este viernes dos nuevos casos positivos de COVID-19. Se trata de un hombre de 70 años y una mujer de 52, con lo cual se eleva a cuatro la cifra de contagios. Las autoridades de salud mantienen en vigilancia a 14 personas sospechosas de contraer el virus, mientras el gobierno desacata las medidas de prevención orientadas por la Organización Mundial de la Salud, que pide a los estados promover el distanciamiento físico-social y evitar aglomeraciones. En el mundo, Estados Unidos superó a China como el país con más contagios confirmados de COVID-19, convirtiéndose en el nuevo epicentro de la pandemia. Hasta el viernes, las autoridades sanitarias estadounidenses reportaron más de 100.000 casos, mientras que China, donde surgió la pandemia, seguía con 81.897 casos. Con casi 5.000 fallecidos, España se convirtió esta semana en el segundo país del mundo con más víctimas mortales por el coronavirus, después de Italia, donde se reportan más de 7.500 muertos. La Unidad Médica Nicaragüense denunció que los profesionales de la salud no cuentan con las medidas básicas de seguridad para evitar el contagio del COVID-19 en los hospitales públicos del país. La organización conformada por doctores del sector público y privado demandó protección para el personal médico que está siendo expuesto al contagio sin tomar en cuenta las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. La defensora de los derechos de las mujeres trabajadoras, Sandra Ramos, cuestionó un acuerdo tripartito entre el Ministerio del Trabajo, la Central Sandinista de Trabajadores y ocho empresas del régimen de Zona Francas, con el que pretende suspender actividades laborales por la pandemia del coronavirus y que afectaría a 123.800 trabajadores. El Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessier, anunció la suspensión del desembolso de 7.6 millones de dólares de un préstamo para la Policía Nacional de Nicaragua. La decisión ocurre dos semanas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera una sanción a la institución policial por violación a los derechos humanos. El funcionario de la alcaldía de Buiwili, el opositor Rommel Hernández, fue asesinado a tiros la tarde del domingo 22 de marzo en Ginoteca por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Hernández es el tercer funcionario de la municipalidad de Buiwili gobernada por el Partido Liberal Constitucionalista, que ha sido asesinado en el último año y medio. Una investigación de confidencial documentó que al menos 30 campesinos opositores han sido asesinados por motivaciones políticas entre octubre de 2018 y diciembre de 2019. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y otras 14 figuras del chavismo, así como de dos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC. El gobierno de Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto de Maduro para presentarlo ante la justicia. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, el uruguayo Luis Almagro, seguirá al frente del organismo durante cinco años más, luego de ser electo este miércoles. Almagro recibió el apoyo de 23 de los 34 miembros activos de la OEA y prometió seguir trabajando por la libertad, las elecciones libres y el fortalecimiento de todas las instituciones democráticas de Nicaragua.